Música Ingresando al sitio web www.ahrcc.org.ar podrás recorrer los micrositios de las cámaras empresarias para informarte sobre las noticias y novedades. Por ejemplo, si querés entrar al micrositio de la Cámara de Restaurantes, hacé clic en la solapa Institucional. Luego, otro clic en Cámara de Restaurantes. Una vez ahí, clique en Información, donde se abrirá una opción que dice Noticias y otra que indica Videos. De esa manera rápida y sencilla tendrás acceso a dicha información.